La tarea que hemos venido revisando durante todo este tiempo hacia el monitoreo del picudo del algodón. Como saben todos, el picudo del algodón es la plaga principal que provoca muchísimos daños en el algodón. Santiago del Estero es una provincia importante en algodón, con mucha producción, en estos momentos segunda a nivel regional. Nosotros aquí estamos en el área de llego y el Senasa tiene distribuidas trampas en toda el área. Nosotros hemos venido realizando el monitoreo en La Invernada, Departamento Figueroa, Garza, Departamento Sarmiento, una localidad que se llama Huey Muerto, en Departamento Robles y en la zona de Loreto, Silípica y La Colonia. El Senasa tiene su red de picudo oficial y se monitorea durante todo el año. En estos momentos las capturas por trampas son muy bajas, son muy bajas. Eso debido a que el tiempo es todo muy seco y no son las condiciones que le favorecen al picudo. Este año en la zona del riego la siembra se ha retrasado un poquito y en estos momentos la mayor cantidad de superficie del algodón está en estado reproductivo. Estimo que más o menos la cosecha va a empezar en finales de marzo, principios de abril y mayo se va a dar el grueso de la cosecha. La encarpada es muy importante porque de esa manera se evita que el algodón y todos sus productos, semillas, cascarillas, se vayan diseminando en la ruta. Eso provoca que si se diseminan semillas, crecen plantas y en esas plantas se reproduce el algodón, porque esas plantas nadie las controla. Entonces es muy importante que no se vaya diseminando nada durante el transporte del algodón.